Vean, esta era la famosa azúcar, y que dice se vendo, miren la parte de acá vemos ya la maleza, ya de lo que estos lugares prácticamente no son atendidos, y veremos en cada situación se arrienda. Hey, ¿te gusta este tipo de contenido? Entonces, ¿qué esperas para darle me gusta, compartir este video, y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que así nunca te pierdas de nuestros videos? Recuerda que es totalmente gratis, y te dará mucha suerte si te suscribes en este momento. Bien amigos, me encuentro acá en uno de los puntos más importantes de acá de la capital de los ecuatorianos, me encuentro en la plaza Foch, que queda en la avenida Amazonas. Recordemos que la plaza Foch es uno de los puntos, o era uno de los puntos de diversión más importantes para acá los capitalinos. Y bueno, vamos a ver al día de hoy, ¿cómo se encuentran estos locales? Sabemos que muchos han cerrado, otros locales se encuentran arrendados, y bueno, es triste la situación, porque todavía no hay ninguna luz verde para estos puntos, como eran bares, discotecas. Así que nada gente, acompáñenme a ver cómo está esta situación, espero que este video les haya gustado. Recuerden que si este video les agrada, apóyeme con ese like, con ese me gusta. Ya saben, a los nuevos suscríbanse que es gratis, no les cuesta nada suscribirse activando la campanita que está al lado, para que les llegue siempre mis videos. ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! Bueno amigos, por este lado de acá podemos observar, ¿no? Como están casi vacías estas calles, totalmente cerradas, algunos locales que vemos de la parte de acá, ¿verdad? Miren, por ahí había también como bares, discotecas, y se encuentra eso en arriendo. Como ven ahí, y descuidado totalmente, ya la parte de ahí se encuentra creciendo la maleza en las veredas. Vaya, bueno, continuemos. Estamos por la calle Wilson, y la transversal es la Juan León Mera. Por ahí lo que más vemos es el negocio de desinfecciones. De sprites, ¿no? Miren. Cuando estos lugares, o estas zonas eran centros de discotecas, de bares. En la parte de al frente vemos un negocio de peluquería. Es que la gente ha sacado totalmente, totalmente ha sacado sus negocios. Miren, la parte de acá vemos ya la maleza, ya de lo que estos lugares prácticamente no son atendidos. Y veremos en cada situación, se arrienda, ¿no? En cada lugar así se arrienda. Es triste, amigos, porque este lugar era propiamente centro de diversiones. Aquí la Plaza Foch era un centro de diversiones. Miren, si vemos está totalmente cerrado. Ahora sí, vámonos para acá. Bueno, seguimos, seguimos grabando. Miren, incluso aquí hay anuncios notables así. Se vende cafetería, restaurante. Se vende. Y es que por más que tú quieras comprarte un negocio así, ahora mismo no es una buena idea. Ya que no se puede abrir bares, discotecas, karaoke. Me imagino que mucha gente tenía invertida su buena plata ahí, ¿no? Es triste ver estos lugares, amigos. Ve, esa parte de arriba era una discoteca igual, ¿no? Era también, era como un tipo bar, mira. Y miren cómo se encuentra. Vaya. Como les digo, es triste ver, ¿no? Estamos en el centro de la Plaza Foch. Y acercándonos y vemos grandes rótulos o grandes letreros de la gente que vende, arrienda. Miren, en la esquina también era un club discoteca. Y miren cómo se encuentra ahora mismo, ¿no? Cerrado. Sin esperanzas de cuándo abrir. Acá la gente se reunía muchísimo cuando jugaba la selección. Este era un centro de diversiones. Miren cómo se encuentra. Se arrienda. Discotecas, bares. Que antes tenían su trayectoria. Pero miren cómo está ahora. Amigos. Este es el centro, centro de la Plaza Foch, gente. Donde, pues, por ahí funcionan como cafeterías, bares. Pero no de consumo de licor, ¿no? De licoria, ¿no? Bueno, acá incluso queda el recuerdito, ¿no? Vean. Esta era, esa era la famosa azúcar. ¿Y qué dice? Se vende, se vende, ¿no? Ahí disfrutabas en la salsoteca, discoteca y todo. Ahí azúcar. Y aquí está el emblema de las letras de la Placita Foch. Eso es, amigos, lo que hay en este lugar de aquí. Ahí estaba la discoteca tropicana. Que ahora, pues, está cerrada totalmente, ¿no? Solo funcionan tipo comida. Como vemos, hay alimentos y todo eso. Ya no se encuentra más una discoteca. O sea, lugares así cerraron. Y acá, como ven, están vendiendo muchos de ellos. Porque, bueno, no hay entrada. Nadie viene por acá ahora. Y ahora con el toque de queda de sábado y domingo, peor aún, ¿eh? Bueno, mi gente, seguimos por acá. Viendo, viendo lo que antes era un centro, pues, muy, muy concurrido. Miren, mesas cerradas. Eso es lo que hay acá ahora mismo. Muchos lugares de diversión se encuentran, como les digo, amigos. Vaya, totalmente en arriendo. Miren, está como estas calles vacías. Totalmente. Miren la esquina de ahí. Se arrienda. Por ahí uno que otro abierto por ahí. Pero, más de eso, no hay amigos. Wow. Y es que toda esta zona de acá, como les digo, eran discotecas que funcionaban. Funcionaban todos los fines de semana, donde concurría mucha gente. Y ya se encuentran la mayoría cerrados. Wow. Ojalá podamos conversar con una de las personas que esté por aquí, ¿no? O sea, dueño de uno de estos bares. Miren. Todos estos eran zonas de discotecas. Muy bonitos, sí, pero ahí se vende. Cerradas por ahí. Wow. Miren. Totalmente cerradas. Ahí se vende. Wow. Es que todo esto, amigos, les afectó muchísimo. Muchísimo la... El tema de la pandemia, ¿verdad? Es triste de verdad, pero es cierto. Lo que se está viendo por estos lugares. Quería llevarles a ustedes. Para los que no conocen, más que todo. Porque, pues, vaya. Personas que sí conocen esto, pues, van a saber de qué les hablo. De qué es la Plaza Forge. Miren. Ya me encuentro en esta vía de acá. Malenza que está creando por ahí. Esto cerrado. Y... Wow. Vamos a seguir... Como que por esta zona de por acá, gente. Bien, mis amigos, como pueden ver, muchos de estos locales que antes eran discotecas, bares, karaoke, se encuentran ya prácticamente los están vendiendo, se están arrendando, muchos cerrados. Y los pocos que quedan acá, pues, han hecho otra forma de comercio. Como, por ejemplo, peluquerías, restaurantes, bares para el consumo de alimentos, de bebidas como café. Porque, porque no se puede, pues, consumir otro tipo de bebida. Y ahora con esta, con estas restricciones de los fines de semana que van a hacer, ¿no? Que esto que queda total, no se puede, pues, andar por ahí, ¿no? No se puede andar desde las 5 hasta las 7 de la mañana por ahí. Entonces, imagínense, en estos lugares que concurría mucha gente los fines de semana, se encuentran totalmente cerrados. Y es triste ver una de estas zonas de acá, que era una de las, de como las zonas rosas de acá de Quito, el lugar más concurrido para divertirte. Porque acá, pues, había villas, había discotecas, bares, karaoke, y mucha gente, pues, venía, incluyéndome. Gente venía por acá. Pero, miren, totalmente triste ver como locales están así cerrados. Bueno, vamos a seguir dando una vueltita por ahí, conociendo, mirando, y compartiéndoles a ustedes este video. Que espero sea desovejado, por supuesto, ¿eh? Bueno, amigos, seguimos, seguimos por acá, por esta otra, por esta otra calle, ¿no? Este es la Lizardo García, amigos, miren, por ahí hay, incluso han grafiteado, lugares que, muchos de ellos en venta, gente. Muchos de ellos que funcionaban, como, como les digo, centros de diversión, como discotecas, se encuentran a la venta, se encuentran cerrados, en arriendos, muchos de ellos. Y, si vemos el suelo también, pues, está ya como que descuidado un poco, ¿verdad? Miren, acá estaba la Rock Bar, pero, nada, nada de esto, gente, está ahora mismo abierto. Bien, amigos, acá me encuentro con el amigo, el amigo es Diran, cuéntame, ¿cómo les ha afectado a ustedes que son, pues, dueños de bares aquí, desde la pandemia? Sí, ahora que trabajamos como restaurante, porque todos los permisos son como restaurante. Me contabas que antes esto era un tipo bar, ¿no? Sí, pero yo compré aquí en pandemia, ¿ya? Sí, pero antes también yo tenía restaurante. ¿Antes tenía restaurante? Sí, también, sí, pero antes aquí estaba bar, ¿ya? Ahora está peor. Sí, sí, no hay nada. No hay nada, ¿verdad? Como vemos las calles vacías. Sí, está muerto. ¿Está todo muerto? Ya está muerto. Ya, mi amigo, y bueno, tú como dueño de esto, ¿qué esperas que esto mejore? ¿Qué pedirías tú para que esto cambie? Solo necesitamos esperar otra vacuna, nada más. Sí, necesitas la vacuna. Sí, hasta vacunarnos, no podemos trabajar bien, porque no pueden salir, mucha gente, también hay problemas para enfermos. Ahí está, amigos, el amigo es Yavin de Irán. Dice que antes él tenía el local como una, como un bar, ¿no? Pero no les han dado autorización más que abran como, sino como restaurante. Miren, es que es increíble, miren. Todo esto que vemos, estos negocios están a la venta, o se arriendan o están a la venta, ¿no? Ok, amigos, aquí me encuentro con... Natalia. Natalia es dueña de un bar acá, ¿verdad? Cuéntame, desde la pandemia, ¿qué tanto ha afectado esto? Un cien por ciento, por no decir un mil por ciento, porque estamos prácticamente en la quiebra. Vemos que muchos hogares están ya o arrendados, o se están a la venta. Sí, la mayoría de vecinos que nos hemos conocido de años, muchos ya se han ido, somos pocos los que quedamos aquí. Cuéntame usted, ¿por qué aún está aquí? Porque, bueno, la razón es que la casa es de mis padres, entonces uno, mientras no pague arriendo, obviamente eso no nos ha afectado. Pero sí, en las ventas, en que la gente concurra, ya no es lo mismo que antes, ya parece un barrio fantasma. ¿Las autoridades, permisos de qué le dan? Que funcione como esto, como... Como un restaurante. Como un restaurante nada más, ¿y cómo lo está atendiendo usted? Sí, como un restaurante. Como un restaurante, ¿verdad? ¿Qué tiempo está, desde que empezó la pandemia, usted ve que esto va de pique? Ya, a partir de los dos meses de la pandemia, totalmente se fue, es que ya no volvimos a abrir nunca más. ¿Alguna solución que les han dado? Ninguna, pero, por ejemplo, en caso de lo que son impuestos, se siguen acumulando, sin trabajar. Los impuestos si no paran, ¿no? No paraná, entonces nosotros ahorita estamos como adeudando. Tenemos un año sin trabajar y tenemos que cancelar, apenas se abra el regreso a la normalidad. ¿Qué pediría usted a las autoridades? Que sean un poco más flexibles. Yo pienso que con eso también de los contagios que ha aumentado, es porque también han dejado que se abran lugares clandestinos. Entonces, yo diría, no sé, tomaría en cuenta de que nos podían bajar el aforo, poder trabajar con las normas de seguridad. No se abrirían, como le digo, lugares, repito, lugares clandestinos que son el punto de contagio, creo yo. Trabajaríamos con las normas de seguridad, estaríamos bien, pienso. ¿Cuánto es el aforo que antes usted manejaba aquí? Por ejemplo, aquí en mi local entraban 196 personas. ¿Y ahora cuánto le permiten manejar? El 30%. El 30%, que es muchísimo menos, ¿verdad? Pero inclusive el 30% no es que se llene, vienen ahora un 10%, o sea, no está lleno, o sea, por ejemplo, un día lunes tenemos una mesa. ¡Oh ya! Nos ha golpeado súper fuerte esto. Bien amigos, y bueno, es triste todo lo que está pasando, de verdad, dice que los impuestos igual siguen acumulándose. La señora realmente tenía abierto su local porque es dueña del lugar, o sea, sus padres son los dueños del lugar, es por ello que mantiene todavía abierto. Pero con un foro de 30 personas, cuando ella antes tendía a 190. Dice que ella necesitaría un poco más de comprensión entre las autoridades, ¿no? Porque los impuestos siguen acumulándose, imagínense, y entiendo, ¿no? Entiendo que los negocios que se cerraron aquí, o que estén cerrados, sea porque no les alcanza. Pues imagínense, no hay clientes para consumir, mientras tanto los arriendos siguen cayendo, tienen que seguir pagando cada mes. Y pues cuando no hay esto, mi gente, pues lo único que tiene que hacer la gente es cerrar, vender y bueno, buscar otra forma, otra forma de hacer comercio. Así que nada, mi gente, pues estamos acá desde la Plaza Foch. De verdad que me he quedado impresionado como el lugar se está quedando como al abandono, como una ciudad fantasma. Lo que antes este era el pulmón o la zona rosa de acá de Quito, la capital de los ecuatorianos, mi gente. Pero es lo que hay, es lo que les muestro, sinceramente bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más de este lugar fantástico. Vamos! Correcto amigos, me encuentro acá con Giovanni, que es uno de los dueños de acá, de los bares que quedan en la Plaza Foch. Cuéntame Giovanni, que tanto les ha afectado el tema de la pandemia? Bueno, básicamente esta pandemia nos ha afectado, pero total, estamos al borde de la certidumbre aquí. Como ven, el 90% estamos vacíos. Todo aquí es estar rogando por un cliente, que el cliente venga ofreciéndole lo más que puede. Y ahora con esto que también hay que poner la comida, obligado a la comida, y hay clientes que no quieren comer, comer. Y aparte de eso, o sea, no hay clientes, como ven la calle están botadas, están vacías. Ellos no ven, no ven la necesidad, como ellos tienen su teletrabajo, tienen su mensual, tienen sentados. Ellos cogen todas sus platas sentados y piensan que con lo que ellos dicen, están haciendo bien y no ven la economía de los demás. ¿Por qué no nos dejan trabajar? Que nos dejen trabajar. Estamos teniendo, nos bajaron el aforo, listo, ya bajamos el aforo. Y tenemos el debido cuidado, nos estamos cuidando nosotros. Pero sin embargo ellos, con tal de decir, ¿saben qué? Quedan en confinamiento. Y ellos, como están ganando, pero nosotros todos los clientes somos nosotros. Bueno gente, desde este lugar llamado La Plaza Foch, nos estamos despidiendo. Ya hemos conocido algunas opiniones de dueños de bares, que han tenido que cerrar forzadamente. Otros están trabajando al diario para ver qué pueden sacar. Ellos piden más comprensión de parte de las autoridades, ya que los impuestos que ellos tienen que pagar y el arriendo, pues no les espera. Espero que este video, gente, haya sido de su agrado. Recuerden que si es así, dejen ese buen like a los nuevos, suscríbanse al canal, activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mi contenido. Nos vemos, hasta un próximo video. Este es el blog de Jota, suscríbete ahora. Jota, suscríbete ahora. ¡Gracias!